Al introducir la marcha atrás, la cámara de marcha atrás ubicada en el portón tasero brinda una vista del área detrás del vehículo en la pantalla multifunción. El indicador móvil azul de la pantalla le muestra la trayectoria del vehículo en relación a la posición del volante de dirección. Las líneas de color en el indicador fijo le muestran la distancia detrás del vehículo. Verde para un obstáculo en torno a 150 centímetros de distancia. Amarillo para un obstáculo en torno a 70 centímetros de distancia. Y rojo para un obstáculo en torno a 30 centímetros de distancia. La cámara de marcha atrás también permite al conductor identificar objetos en movimiento detrás del vehículo. El sistema se activa desde la pantalla multifunción y puede ajustar la configuración de la imagen.